Una última respiración al corazón. Namaste. Namaste. No sé si te lo había dicho antes, pero tienes una linda familia. Papá, llegó la pizza. Solo tengo esta alternativa. Esto o esto. Porque morir no sería ninguna verdad. ¿O prefieres quedarte sola con los niños? Me asustas. Mamá. Papá, vino al colegio vestido de mujer. ¿Cómo? Solo lo dio Nicole. Me dijo que se iba a operar para ser mujer. Como dicen, pasa hasta las mejores familias. Hola. ¿Es para usted o es un regalo? No, es para mi esposa. ¿Cómo dijo? Sal de ahí, Federico. Mamá, ¿ustedes están locos? Señor Ponce, ya puede pasar. Carol, ayer vi al monstruo de tu ex con tus hijos. ¿Cómo? Sí. Y con tetas. Mi ex marido es transexual y en estos momentos está en proceso de convertirse en mujer. Qué difícil, ¿no? Al final se trata de saber quién eres tú. Lo primero es guardar los testículos. No sé si puede esperar. Aló, ¿quién es? Yo. ¿Papá? Sí, soy yo. Ayer hablé con el cura de la parroquia. Me dijo que esto es abominable. Marido, hijo. No soy tu hijo. No me llames más. ¿Y yo, papá? Muchas gracias. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Federico. Happy birthday Federico. ¿Por qué es tu papá? Es tu papá. Una aberración, te vaya al infierno